Cuando Dios decide llamar a un hombre, a una mujer, a llevarlo a un lugar, es porque Él está dispuesto a pasar con ellos por ahí. Lo que pasa es que a veces nosotros nos envolvemos en demasiadas cosas y se nos olvida que el único que puede llenar la casa de gente es el Dios del cielo. Se nos olvida que el que atrae a la gente es el Espíritu Santo. Y un predicador del siglo antepasado, que Él se cansó de hacer esfuerzos para que la gente se salvara, para que la gente fuera a la iglesia y la gente no iba a la iglesia. Hasta que un día el Espíritu Santo le dijo que se pusiera en el entradio. Y el Espíritu Santo le dijo a Él, llena la casa de mi gloria. Y llora lleno de gente. Por donde pasa Jesús, la gente hace como saqueo. La gente va a ver lo que está pasando. Pero es necesario ir donde está la gente con los problemas. A Jesús lo acusaron de hablar con una mujer pecadora. A Jesús lo acusaron de hablar con un hombre como saqueo. Pero donde están esos, es que tienen que ir los santos. Escucha. Donde están esos, es que tienen que ir los santos. Porque nosotros somos sal y luz de la tierra. Y la sal. Si no la ponen donde necesita estar, no sirve para nada. Y la luz. Si no la ponen donde debe estar, no sirve para nada. Porque no se enciende la lámpara y se pone debajo del almud, sino que se pone arriba del candelero para que alumbre todo lo que está bien. Cuando Jesús pasaba por los lugares, se hacía visible. Incluso, eso le dijo en alguna ocasión a gente. A uno específicamente le dijo, mira, fuiste sanado, vete. No se lo diga a nadie. Y ve, muéstrate al sacerdote. Pero ¿sabe qué pasó? ¿Qué hizo? Además de decírselo a todos, hasta nosotros y llegó en el día de hoy. Porque no hay manera de que Jesús haga algo que quede debajo de él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No hay manera. No hay forma alguna de que Dios haga cosas en nuestras iglesias y eso no se extiende en el barrio y en la comunidad donde estamos. No hay manera de que Jesús sane enfermo y la gente no lo sepa. No hay forma de que un drogadicto, un tipo que está haciendo daño en el barrio, sea transformado y el barrio no se dé cuenta. No hay manera de que el hombre que cambió la cerveza y dejó la cantina, cambió la cerveza por la Biblia y la cantina por la iglesia. Eso no hay manera de que la gente no lo sepa. En ocasiones nos esforzamos y en este tiempo hay mucha gente como buscando que se les rinda culto a ellos, como buscando hacerse sentir y la mejor manera, la manera más adecuada de los hombres y las mujeres de Dios hacerse sentir es haciendo que el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo actúe a través de nosotros y ocurran los milagros y las señales que dice la Palabra de Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús pasó, miró arriba y vio hasta que oye. Tú tienes que pasar por donde están los pecadores. Tenemos que pasar por donde está la gente y hablarle de la Palabra y del Señor Jesucristo. No te confundas. Siempre hay gente esperando a alguien que le dé una Palabra. A veces usted cree que no. A veces usted cree que la gente no lo va a oír. A veces usted cree que su vecino está mejor que usted. A veces usted cree que el que tiene dinero no lo necesita usted. A veces usted cree que no lo va a escuchar. Pero hay gente esperando a alguien que le dé una Palabra de aliento. Hay gente esperando a alguien que le dé una Palabra de paz. le digo algo muchas veces usted y yo le hemos pasado por el lado a alguien que se ha quedado esperando que le demos esa Palabra de paz que portamos los hijos de Dios. Cantaban ahorita y decían en una de las canciones que no somos esclavos del temor porque somos hijos de Dios. Y la gente sabe eso. La gente sabe que los evangélicos no somos esclavos del temor. La gente sabe que los evangélicos tenemos esperanza en Dios y vivimos en esperanza. Y la gente quiere que le compartamos eso. Y la gente quiere que le ayudemos en su dolor. Y la gente quiere que nosotros pasemos por donde ellos están. Hay gente que quizás usted cree que son comparones dice esa mujer no me habla ese señor no me habla yo no tengo por qué hablarle. Escúcheme esto. Quizás esa persona tiene tiempo esperando que usted le hable. Quizás esa